Te doy alguno, ¿no? Sí. Vale, me lo encontré... ¿Tú sabes la taberna Bacardi? Aquí, no te preocupes. Exactamente. Bueno, pues justamente en una de las callejuelas estaba ahí tirado y dije, uy, qué raro un libro ahí tirado. Y cuando fui a recogerlo dije, ¿un pasaporte? Qué raro. Y era el pasaporte de Holt. El caso es que a mí me suena, a mí me suena, no sé si lo podrán desconfirmar, si no lo puedes confirmar, no pasa nada, que cuando estábamos así trabajando, ese tal Holt, a mí me suena que lo trinchamos con algo. Bueno, ya lo verifico yo y eso. Y bueno, pues que sepa que se ha querido deshacer del documento por algún motivo. Es bueno también saber esto. Para el futuro. Vale, pues te lo contaste en el suelo, en el medio de la calle, detrás de la taberna de Bloodwater. Vale. Exactamente. ¿Algo más? No, solo era eso, pero como al final mexicano, como me sonaba que ya había tenido algún problema, digo, se lo va a comentar, no vaya a ser que lo que haya hecho es falsificar algún tipo de documento. Y al menos con esto ya sabéis que se ha querido deshacer del suyo. Perfecto. Así que... Pues listo entonces, a ver si viene el otro hombre a ver qué va a pasar. Pues cualquier cosa ya sabes. Sí. Que encima estamos reviviendo Valentine, no sé si te has entrado. Sí, he escuchado cosas. Tenemos ahí el establo, ya tenemos clínica, vamos a tener la taberna ya en operativo. Me he enterado que a lo mejor la armería es algo. Bueno, poco a poco. Y estamos teniendo una fuente de personas constante. Eso es bueno. Poco a poco, para llenar un pueblo es complicado. Mira cómo está Bloodwater. Te ha pasado tiempo para llenarlo. Por eso, por eso. Es que estás constante y tener el negocio abierto. Sí. Bueno, no te consumo mucho más tiempo. Perfecto. Ya voy a hacer mis anotaciones y demás. Bueno, te tengo buen día. Igual. Buen servicio. Buen servicio. El registro y el tutorial nombre es falso, por lo que veo. Si quieres, te voy a dar el mismo documento para ver lo que hay. Henry, venga, que nos vamos a Valentine. ¡No me jodas! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Vamos, Henry! Venga, que nos vamos. Nos vamos a Valentine, que hay que contratar a la gente. ¡Ojo! ¡No, perro! ¡Hostia, perro! ¡Súbete! Que quieren arrestar al negro. Sí, normal. ¿Lo tienes al chat? Sí, claro. Pues no, normal. Ahora te comento. ¡Señores, va a ser rápido! ¿Qué es que has falsificado documentos? ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Sí, sí, vete cagando, hostia. Es que en Valentine al menos tenemos al Serif capao, ¿sabes? ¿Por qué siento que me va a caer bronca por delictivo y llevarme al sujeto? Bueno, el sujeto nos está siguiendo. Nosotros no nos hemos llevado a nadie. ¿Sabes? A ver, que se han quedado atrás. Entonces, ¿Don Chilo se va con nosotros? Eh... ¿Da? ¡Vamos! ¡Tenemos taberna! Va a ir a mirarla, va a ir a mirarla para ver si... Es mucho mejor que... Es mucho mejor, sí. Oye, como que nos falta uno, ¿no? ¡Eh, el Kunta! Está adelantado. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Pobrino, pero está bien! Venga, arriba, que no es nada, que estáis hechos de goma. ¡Venga! ¡Arriba! No veo la hostia que me he dado, ¿eh? No lo he visto. Está bien. Está bien, míralo. ¡Miré de familia, ya! ¡Ay, mi caballico está triste! Venga, vamos, venga. ¡Epa! Vale. ¡Vámonos! Eso solamente en el roleplay. ¿Sabes lo que no he hecho? Reparar la mouse. ¡Eh, pero es barato! ¿Cinco dólares? ¡Oh, solo! ¡Eh! Luego te la pago yo. Todo un retallo. Y al Thomas, ¿eh? Al Thomas le cobraron 200 dólares por reparar, ¿sabes? Y son cinco. ¡Oh! ¡Hostia, vaya timo! El... El Leonard. El de Strawberry. El día de los barquitos. ¿Ya? 200 dólares. No, no, que no es en el online clásico. ¿El Bacardi, dónde está? Eh, ya en Valentine. Ha ido para... Ha ido para adelante. Sí, ya en Valentine. ¿Sabes lo que todavía tengo? ¿Sí? Una... Una fogata. Para hacer una fogata. ¡Ah, mira! Así que cuando te quieras perder por ahí, me avisas. Ahora no va a ser, porque... Por lo que tengo entendido, tú ahora tendrás que ir a dormir, ¿no? Eh, claro. De hecho, de hecho, no voy a... Voy a estar con el señor Bacardi, a ver si le convencemos. Y... Y poco más. Lo más probable es que me eche en la cama de la... De la... De la... De la... De la... De la... De la taberna o en algún... O en alguna cama del motel. ¿Qué diferencia habrá entre un hotel y un motel? Nunca lo entiendo. ¿Qué? ¿He dicho motel? Sí. Ah, no. Hotel, hotel. Ah, es que has dicho motel. ¿He quedado como? No, no. Yo me pondría... De hecho, que... 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 Que es un motel. No, que... Que me he equivocado. Que... Se me han combinado las letras. ¿Han pasado por delante o...? No sé. Tú... Tú tira a... Ah, vale. Sí, van a llevar. No sé por dónde... Qué coño han cogido, pero... Mientras, ¿eh? Ahora le tengo que dar la llave y todo eso. Vale, vale, vale. Pero... Ay, mira, este caballo está muy loco. Tranquilo, tranquilo. Tírale de la rienda. Tírale. Tírale de la rienda fuerte. No sé... Mamá. Ay, 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 ahí está. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí está. Buena de día. Buena de día. Ahí está. Buena de día. Ay, 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 ay. Ahora si quieres le doy un poco de doma. Ay, Dios mío. Casi. De hecho, matamos al perrito. Me ha salido caro el... Ah, no, a ti también. No, no, a mí también. Pues yo me tengo que ir Pues mira Ahora a ver donde parecemos Yo lo descubriré Esta noche Gente Y así es como termina La tarde de hoy Joder Ha estado bien Ojalá consigamos a los A full No te preocupes Le voy a comer la oreja A chilo y verás como Mi primera chan Convénsele Te voy a convencer No te preocupes Se ha cerrado Porque hay una actualización El loopdating Que nosotros hemos instalado esta tarde Pues no sé Ya estoy entrando otra vez Y se me están instalando Otros 18 MB Bueno pues Patata Gente Yo corto ya Nos vemos ¿Hay alguien en directo? ¿Hay alguien haciendo algo? ¿Alguien llama a alguien? ¿Alguien llama a alguien? Creo que no ¿Está Kilian en directo? Si está Kilian en directo Os mando a todo el mundo con él Ay, 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 ay Sí, sí, sí Pues claro Que está haciendo cosas Me pillas Me pillas comiendo, tío Aprovechando un viaje de Kilian hasta Stranberry Me pillas comiendo, eh Pues Lo siento mucho Lo siento mucho, de verdad Pues os paso con el predicador A ver Sí, lo has dicho también Vale Pues Me alegra, me alegra saberlo Os mando con el predicador, gente Sean felices Volvemos por Volvemos por la noche Chao, chao Sí